muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, hola, 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 por aquí, hola, hola, por allá, ya estamos listos una vez más a través de Radio Bahía punto NEC, vamos a bajarle por aquí los monitores, ya está, ¿No? Ahora sí, ya estamos listos para transmitir en vivo y en directo nuestro gran torneo de ajedrez, nuestro torneo de ajedrez, bueno, parece que va a empezar en diez minutos, ¿No? En diez minutos, bueno, estamos empezando el día de hoy algo más temprano de lo acostumbrado porque tenemos que compartir el link del torneo, porque es momento ya de invitar a los mejores ajedrezistas del Perú, el planeta, y el mundo. Vamos a dejarle aquí de manera de mensaje, a ver, vamos a dejarle de manera de mensaje el link del torneo, voy dejando por ahí el link del torneo a manera de mensaje, vamos dejando en esta noche a el el tablerito que se ha movido, pero vamos a volverlo a colocar, vamos a volver a colocar el tablerito en esta noche, no se pierdan, las mejores jugadas de nuestros ajedrezistas, ya está Gess, Brumel, Diegofi, ¿No? Estamos ya listos para la transmisión en vivo, vamos a ver en esta noche quién se lleva el trofeo de plata, el trofeo de bronce, y el trofeo de oro, ahí están ya los competidores, a través de mensaje, le he dejado el link del torneo para que ustedes puedan ingresar, buenas noches a todos, el día de hoy voy a recordarles, a ver si ponen la camarita, una vez más les recuerdo que el día primero y dos de mayo se va a estar realizando la gran mal leñotón, todo esto es para recaudar fondos para oxígeno, estamos pasando momentos difíciles, momentos de pandemia, y las cosas que pasan aquí en Mala son terribles, este, hoy por ejemplo, ¿No? La tremenda cola que se vivió en el Banco de la Nación de Mala, convirtiéndose en un foco infeccioso desde las diez de la mañana, ha habido una señora que estaba haciendo su cola, y lamentablemente llegó las cinco de la tarde y no pudo cobrar, ¿No? Lamentamos este, la ineficiencia del Banco de la Nación aquí en Mala, y estas colas, estas aglomeraciones, son pues también un foco infeccioso de la COVID-19, ¿No? Sabemos que esto es bastante complicado, y por ello también estamos organizando esta mal leñotón con la finalidad de recaudar oxígeno. Bueno, señores, ahí está el link del programa, ahí está ya el link del torneo, para que ustedes puedan participar, ya estamos en cuenta regresiva, vamos a ver en cuánto tiempo se inicia el torneo, en aproximadamente siete minutos, en aproximadamente siete minutos, ya está Gess, el jugador estrella del programa, Brumelcito, Brumelcito, Diego Fi, jugadores de Mala, de Chilca, jugadores de San Antonio, Santa Cruz de Flores, ¿No? De diferentes lugares. Ah, saludos muy muy especial a todos. A ver qué me dice por acá. Ah, ajá, muy bien, este, muy bien, muy bien, gente que está haciendo sus tareas, ¿No? Están haciendo sus tareas, me dicen también, saludos para los chicos de los diversos institutos. Ah, y a propósito, hablando de institutos, saludos a la gente del Instituto San Pedro del Valle de Mala, que mañana va a ser un simulacro, sí, 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 vamos a recordar esto del simulacro del día de mañana, el Instituto San Pedro del Valle de Mala, el día de mañana, presenta un simulacro de examen de admisión, mañana a las cinco de la tarde, simulacro de examen de admisión del Instituto San Pedro del Valle de Mala, sabemos que muchos jóvenes también están pendiente de los estudios, así que no se pierdan este simulacro, sobre todo para familiarizarse, ¿No? Sobre todo pues, para familiarizarse con la plataforma, o por ahí, ver cómo se sienten ustedes, alguna consulta al 9908-837-797, ahí en nuestro Facebook, lo hemos colocado también los datos, ¿No? Para que ustedes puedan de repente realizar alguna consulta. Saludos a la gente del Instituto San Pedro del Valle de Mala, y en especial, pues, para el director, el profesor Demetrio, además nos anuncia que el día 18 ya la cosa es seria, el día 18 ya es el examen de admisión oficial, este 18 de abril, examen de admisión 2021 del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Pedro del Valle de Mala. Bueno, pueden ingresar a nuestro torneo, ahí les he dejado el link a manera de mensaje, para que ustedes puedan participar de este gran torneo y ser ustedes las estrellas del programa, o ustedes pueden ser los protagonistas del programa el día de hoy, participen de este gran evento. A ver, este, creo que podemos salir de la camarita, sí, ahí está más claro, más grande, y más visible. Ahí está Gés, Brumelcito, Diegofi, ¿No? Y seguramente se irán sumando más competidores en el transcurso del programa. Nos vamos a enviar saludos por aquí, a ver, ¿Qué daremos? Saludos para Yin Yang. ¿Cómo está Yin Yang? Este, sí, vamos a enviarle también saludos a el amigo Lucho La Rosa. ¿Cómo está Lucho La Rosa? Buenas noches. En Guacho, sintonía total, ¿No? La sintonía está muy candente, muy encendida a esta hora de la noche. Ocho con siete minutos, ya estamos en cuenta regresiva, se va a iniciar nuestro torneo en aproximadamente cuatro minutos, ya la gente está a la expectativa, ¿No? La gente ya concentrándose, buscando ya por ahí de repente que nadie le haga ruido, ¿No? Tranquilidad, ¿No? Es lo que busca el jugador de ajedrez, sobre todo pues tratar de inspirarse al máximo, ¿No? Tratar de hacer explotar su imaginación al cien por ciento. Bien, entonces esperamos la participación de cada uno de ustedes. Buenas noches a todos. ¿Cómo está Yuli? ¿No? Saludos para Yuli Guamán. Saludos para Yuli Guamán en Cañete. Saludos en Yauyos a la familia Rodríguez Aguado, siguiendo también nuestra transmisión a través de radio bahía punto net. Denle me gusta, compartan, porque aquí ustedes van a participar, ¿No? Pueden compartir también como para que ingresen más competidores, si esto sea un ajedrez o un torneo de de gran nivel, ¿No? Esto es muy bueno para la salud mental, mi hermano. Ah, es como para que olvides los problemas, las penas, las tristezas, este ajedrez te va a relajar, te vas a concentrar en cosas positivas, te vas a sentir muy motivado, ¿Ah? Vamos a buscar la mejor proyección intelectual en cada una de las jugadas, y ya estamos en cuenta regresiva, saludos también a la gente de Cajamarca, Tamborapa, ¿No? Saludos a la gente de Tamborapa, Saludos a la gente de Tamborapa, la familia Guerrero, la familia Armijo Guerrero en Tamborapa, también siguiendo nuestra transmisión. Se van sumando cada día más competidores, Adrián de la Cruz ya está también entrándole al torneo, buenas noches, Adrián de la Cruz, como siempre infaltable en nuestros torneos de todos los jueves, todos los jueves hacemos torneos de ajedrez, saludos para GES, para Brumel, para Diego, desde el distrito de Chilca, Diego Fi, y también está Modrix 14, bueno, es una novedad, Modrix 14, Modrix 14 es una novedad el día de hoy aquí en nuestro torneo, no es la novedad del torneo, bien, ahí está, a veces se nos sale la pantallita, es cuestión de adaptarnos a ver cómo vamos moviendo la imagen, sí, estamos ya en cuenta regresiva, me parece que solo faltan dos minutos, me parece que ya falta menos de dos minutos, sí, uno cincuenta y cuatro, y empieza nuestro torneo, ahí está, muy bien, ya está todo listo y preparado, ya tenemos al público también a la expectativa, ah, me falta compartir en mi Facebook personal, sí, sí, me estaba olvidando de compartir en nuestro Facebook personal, siempre compartimos aquí con nuestro Facebook, donde también tenemos varios seguidores de ajedrez, les invitamos también a que visiten nuestro, claro, nuestro YouTube, este Radio Bahía, la que te pone al día, donde hemos puesto algunos videos del recuerdo, ¿no? Algunos videos de algunos torneos presenciales ya desde el 2012, 2013, ¿no? Todos esos archivos los estamos subiendo también al YouTube, ¿no? Y ahí sale nuestro amigo Brumel, ¿no? Cuando venía para jugar de manera presencial, aquí con su clásico rival, Alí Chumbitás, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera. Están todos cordialmente invitados también a seguirnos entonces a través de YouTube, a través de Radio Bahía punto net. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver si Junkor, ¿cómo están mis amigos Junkor? Hoy hay un torneo bravo, ¿ah? Entró Junkor, la cosa es seria. La cosa es seria, señores, acá a ingresar nuestro amigo Junkor, ¿no? Eso sí que promete mucho, ¿no? Ahí está el joven GES, buenas noches, dice GES, va a empezar el torneo, déjeme poner el título aquí en mi Facebook un ratitito y ya, ¿no? Listo, ya está quedando todo listo. Bien, señores, cuenta regresiva, estamos ya por iniciar nuestro torneo de ajedrez, veinticinco segundos, y empezamos a jugar nuestro ajedrez al día, así lo hemos denominado el día de hoy nuestro torneo, el torneo de ajedrez al día, y ya tiene una decena de competidores. Rápidamente se van sumando los ajedrezistas, ya estamos en el conteo regresivo, vamos a empezar cuatro, tres, dos, uno, y empezó el torneo ajedrez al día, vamos a ver cómo se ha realizado el pareo, vamos a ir poniendo ahí Brumelcito, ya está jugando con verse versus GES, no lo va a tener nada fácil, por supuesto que no, por supuesto que GES es un jugador muy fuerte, a ver, ahí vamos, ¿no? Vamos a poner aquí nuestro tablerito al costado, muy bien, ahí vamos viendo la partida, Brumel y GES, arranca Brumelcito con verse, ¿no? Creo que lo tenga nada fácil, ¿ah? GES, un jovencito que está dedicándose mucho a estudiar el ajedrez, así que no va a estar nada fácil, ahí vienen los cambios, el ataque de Brumelcito, rápidamente lo cubre con el peón C3, obligando también al alfil a retroceder, se elimina la pareja de alfiles, GES quería enrocarse, pero lo hace de manera manual, GES ha decidido enrocarse de manera manual, moviendo el rey una y otra vez, bueno, quizás haciendo algunos tiempos de espera, ¿no? Y ahí va, tratando de abrir la columna, se abre la columna por la columna A, ya la torre trata de hacer algo, pero Brumel Rodríguez también nos saquea atrás, comienza a controlar todo, con el rey en el centro todavía, Brumel Rodríguez, ahí está, maniobrando GES, tratando de centralizar el caballo, posiblemente haga un F4, GES, vamos a ver si es que eso hace, no, tranquilo, se va por la columna H, Brumel Rodríguez, bueno, avanza el rey, mire cómo avanza este rey, increíble, sigue avanzando el rey, y Brumel que parece que se ha quedado ahí a la espera nada más, ¿no? A la espera, el rey de GES, mire cómo avanza, y ahora jalando la torre, no sé para qué, pero ahí está la torre en una columna cerrada, pero ahí está, ahora los pone aquí en la tercera fila, y sigue por ahí intentando algunas cosas, vamos a ver qué hace aquí, momento interesante, este pioncito está desprotegido, y vamos a ver qué es lo que hace el joven GES, bien, pasa el tiempo, 1.33 para GES, 59 segundos para Brumel Rodríguez, ajedrez en vivo, a través de la plataforma liches y radiobahía.neg, saludos para todos nuestros compañeros del rey maleño, saludos a la gente del rey maleño, parece que por ahí se quedó sin ataque GES, retrocediendo la torre para defender el pion del B, aunque, bueno, parece que lo tiene todo controlado, parece que GES lo tiene todo controlado, la torre no puede llegar a este punto donde podría atacar dos puntos, no puede, porque el alfil lo está controlando, así que, bien, lo tiene todo controlado, GES, ah, vamos a ver, el tiempo corre para GES, el tema es el tiempo, el tiempo también juega, ¿no? Y ahí está, Brumel Rodríguez maniobrando el alfil, poniendo presión, momentos interesantes, GES, se le acaba el tiempo a GES, buscando el cambio de alfiles, buscando el cambio de alfil, y ahora viene la torre a atacar los dos piones, trata de controlarlo, GES, pierde uno, trata de meterse en la columna abierta, GES, vamos GES, que es desde Mala, Brumelcito, desde Yauyos, los mejores ajedrecistas están aquí, en Radio Bahía, va tratando de ir al ataque el rey, vamos a ver si por aquí se escapa y trata de hacer algo, ahí, efectivamente, eso es lo que está haciendo, quizás no sea suficiente, pero el tema es este pioncito, bueno, está ahí el pioncito protegido por la torre, llega a la torre a tiempo a proteger el pion de la séptima fila, dos jugadores muy, 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 muy creativos, ¿no? Ahí están demostrando su súper ataque, su súper defensa, atacando, GES, a ver, ¿qué tal? Una final, bueno, Brumel tiene un pioncito de más, ¿no? Creo que no es como para ir a una final todavía, a ver, quizás mejorar la ubicación, GES, un poquito complicado, ¿no? Un poquito complicado, ahí van a bailar un poquito, seguramente, GES todavía con veinticinco segundos, a ver, GES, GES del distrito de Mala, Brumel desde Yauyos, ajedrez, ya con un nivel interesante, ¿no? Como ustedes verán, ahí ven dos mil ciento veintisiete de ELO, dos mil ciento noventa y dos de ELO, GES, ya es un ELO considerable, le obliga a cambiar las piezas, y ahora se viene la final con Brumel Rodríguez, que trata de eliminar todo, trata de capturar todo, qué rico estómago, Brumel Rodríguez se lleva a todos los piones, y esto más podría llegar, pues, a tabla, ¿no? Ya que el tiempo se le cae a Brumel, podría ser tabla, podría ser empate, por el tema de tiempo, ¿no? Aunque quizás por ahí llegue a coronar y bueno, que queda solo dos segundos, y es empate, ¿no? Empate, empate, tabla, señores, vamos a ver la siguiente partida, aún nos queda cuarenta y cuatro minutos de juego, vamos a ver qué dice la tabla, Adrián de la Cruz, Adrián de la Cruz, de manera impresionante, va llevando la punta con tres puntos, Brumelcito uno, vamos a ver la partida de Adrián de la Cruz, quizás en algún momento Carlos Fuentes, Carlos Fuentes parece que es de otro país, vamos a ver, aquí está el gran Tirden Bling, ¿no? Es un jugador muy bueno también, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, a Tirden Bling, viene haciendo muy buenas partidas en nuestros torneos, ha demostrado tener mucha calidad, ¿no? Y creo que este torneo promete mucho. Bien, ya están en la recta final, ya finales, Tirden Bling con 17 segundos, lo cual le favorece quizás para un punto. Uy, ahí se me metió la dama, cae la dama, y parece que va a caer todo. Bueno, se dejó por ahí, a ver, vamos a ver Tirden Bling maniobrando sobre ya los últimos segundos de Miguel José Alonso. Es cuestión de tiempo, ¿ah? Es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo y posiblemente relojee, como se dice criollamente en el ajedrez, Tirden Bling y llegue el punto, ¿no? Ahí está el punto para Tirden Bling, bueno, relojeando, como se dice en el ajedrez, ganando la partida. Cuarenta y tres minutos de juego, sigue adelante la cruz adelante. Tirden Bling sumando puntos, dos puntos para Tirden Bling, Daniel M19. ¿Cómo están los chicos de Lurín? Saludos a la gente de Lurín también, ¿no? Están por ahí conectados. Muy bien, aquí Keox Banda, este es un jugador nuevo, ¿no? Por primera vez lo vemos, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal le va a Keox Banda y Daniel Banda, bueno, se han chocado entre bandas, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces esta partida, Daniel Banda y Keox Banda, vamos a ver cuántos de ellos lo tienen, vamos a ver la performancia, mil novecientos veintinueve, mil ochocientos cincuenta y dos, no está nada mal, este Keox Banda se ha quedado pensando aquí, bueno, siempre es bueno darle un respiro, ¿no? Siempre es bueno darle un respiro aquí al rey para escapar en algún momento, quizás pueda venir un contragolpe, Daniel Banda también, como que el rey no tiene escape, no tiene salida, y puede haber sorpresa en cualquiera de los bandos, ¿no? Puede haber cualquier sorpresa en cualquiera de los bandos. Solo para Adrián de la Cruz, Rolando Vicente de Santaria, ¿cómo está? Buenas noches, Rolando Vicente Santaria está pidiendo música, ¿no? A él le gusta jugar con música, me dice, ya muy pronto estaremos poniendo música para que juegue Rolando Vicente Santaria. Saludos para Luis Miguel Peña en Chilca. Gracias a la gente de Chilca también participando, tiene un gran representante como Diegofi, ¿no? Está ya en estos instantes en acción, Diegofi, representando al distrito de Chilca. Uy, interesante, esto va a doler posiblemente, ¿no? Un alfil aquí podría ser, quizás, ¿no? La dama protege aquí, aunque aquí hay una pequeña debilidad, bueno, ha decidido dama E7, ¿no? Ha decidido dama E7, vamos a ver qué pasa. Daniel Vanda y Kiox Vanda. Estamos en una transmisión para el mundo, es el momento de decidir qué hacer con la dama. Bueno, sería bueno, ¿no? Levantar aquí un H6. Mire que le está jugando ahí fuerte, ¿ah? Le... Bueno, ahí están un poco atadas las piezas. Bueno, Kiox Vanda, te complicaste la vida. Vamos a ver si lo logra aprovechar, eh... Daniel Vanda, doblete, qué rico doblete, va a caer la torre. Mire que, eh... el tiempo es suficiente, creo, como para que Kiox Vanda pueda sumar puntos. Estos peoncitos debieron estar un poquito más arriba, ¿no? Es recién sale por aquí un F5, pero siempre es bueno darle un respiro al rey. Eh... Parece que eso le costó una pieza finalmente. Vamos a ver cuál es el resultado. Cuidado con el peón pasado, cuidado que se vaya, peoncito. A ver, eh... Vamos, Kiox Vanda no pierde las esperanzas, no pierde la fe, sigue jugando, maniobrando el rey, tratando de eliminar ese peón que rápidamente es protegido por un C2, y parece que este peoncito se llama peón pasado, ¿no? Rumbo a la promoción, rumbo a la coronación, Daniel Vanda luchando con todo, logra meter una dama, y ahora es el momento, llegó la hora, quizás el mate en la escalera. Bueno, aquí capturamos, bueno, jaque, a ver... Está muy cerca el jaque, Daniel Vanda, sobre tres segundos, momento de darle mate aquí, quizás, bueno, aquí llegó el mate, punto para Daniel Vanda, ¿no? Se chocaron las bandas, y Daniel Vanda fue más, fue más en esta final, y ahí tiene su merecido punto. Vamos a seguir viendo las partidas, ajedrez al día, eh, Tir de Mbling, hasta ahora no sabemos quién es exactamente, pero, eh, una vez más, toma la punta en ese torneo, y está enfrentándose al duro Adrián de la Cruz, Grumelcito también, Gess, Adrián de la Cruz, bueno, ¿quién más está por aquí? ¿Alguna novedad? L. Pérez, L. Pérez, vamos a ver, esta es una novedad en el torneo, una novedad, eh, para el día de hoy, L. Pérez, contra Guara Guaos. Bueno, y a propósito, mañana tenemos entrevista hablando de Guara Guaos, mañana tenemos al amigo Quirguayo, bueno, no tiene nada que ver, pero igual, este, mañana, este, torneo, mañana, mañana tenemos entrevista, perdón, ¿no? Mañana tenemos entrevista con el gran eh, Quirguayo, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo Quirguayo, estará mañana con nosotros a partir de las ocho de la noche, gracias a las coordinaciones del amigo Rolando Vicente Santaria, no se pierda esta gran entrevista con Gonzalo Quirguayo, vamos a ver cómo le va Brumel, Brumel Rodríguez, aquí se enfrenta con el gran Oxa, Oxa, o algo así, este, bueno, vamos a ver los resultados, Brumelcito Rodríguez, Brumelcito, vamos a ver Brumelcito, eh, bueno, aquí vamos a ver si en algún momento le da un escape al rey, siempre es bueno darle un escape, ¿no? A ese rey para que respire, y empieza, ¿cómo están? Ahí están, ¿no? Bueno, acaba de caer una pieza, vamos a ver, es interesante. Va a terminar en, en jaque, eso es lo bueno, ¿no? Que va a terminar en jaque. Como le digo, siempre es importante darle un escape al rey, ¿no? Bien, ahí va, ahí está el escape, ¿no? Ese es el escape necesario, yo creo que ahí un poquito que uno respira más tranquilo, bastante equilibrada la partida, parece que este peón no, no corona, ¿no? No tiene mucho futuro este peón, parece que va a caer, ya está doblando las torres, Brumel Rodríguez tratando de eliminarlo, y ahora no se pone nada difícil, ¿no? Aquí se escapa el rey por esa casilla, y es cuestión de mantener la calma. Ah, vamos a ver si cae por ahí otra pieza más, parece que Brumel Rodríguez tiene todo controlado. Cuidado con ese peoncito que se escapa, cuidado con ese peoncito que se escapa, y va a la torre tratando de capturarlo. Parece que lo va a hacer ocho de la noche con veinticinco minutos, ocho y veinticinco, también damos la hora aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. Bien, ahí está con el peón ya en la penúltima fila, y parece que va a coronar, parece que va a coronar, vamos a ver, Brumelcito, desde Yauyos lo está pensando. El jaque, ¿no? Ahí va el alfil, mira que coronó, logró promocionar, y ahora, ¿cuál de las damas se va, no? A ver, muy bien. Bueno, sí, aún me parece bastante pareja la partida, me parece que todavía están ahí en una posición bastante compensable todavía para las negras. Ahí está la dama centralizándose y atacando a la torrecita que está indefensa. Vamos a ver qué hace Brumel Rodríguez, jugadas decisivas. Entramos ya a los últimos sesenta segundos. El caballo, como que no tiene casillas interesantes, pero ahí va el jaque intermedio. Ahora sí podría quizás retomar vida el caballo, un salto interesante también. En cualquier momento estamos viendo otras partidas también. Vamos a recordarles que mañana estará con nosotros Gonzalo Quirguayo. Mañana entrevista a este gran crédito nacional, Gonzalo Quirguayo, uno de los jóvenes baluartes del ajedrez peruano, que ya tiene pues un roce internacional. Le están haciendo pensar a Brumelcito, lo están haciendo pensar a Brumelcito, un jaque. Brumelcito quizás quiera llevarse la dama, ¿no? Bueno, se da cuenta rápidamente. O, Zabam, Bao. No creo que quieran tablas, ¿no? Ahí, parece, parece. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a repetir quizás la próxima, a ver. Esa jugada de Brumel ya es una muestra que no quiere tablas, quiere más. Muy reñida la partida. Luchando con todo, Oza, Bao. Ahí va el tiempo, ha pegadito el tiempo, cinco segundos, ocho segundos, ahí están pegaditos. Y el punto para el jugador de Yaoyos, Brumel Rodríguez, Brumelcito. A ver, vamos a ver otra partida, vamos a ver cómo están nuestros compañeros. Bueno, Tirda y Blin sigue ahí adelante, sigue llevando la punta, y vamos a ver cómo le bajés, ¿no? Ahí bajés, Miguel José Alonso, Anil Banda. Vamos a ver por aquí, veinticuatro jugadores, increíble, ¿no? la cantidad de jugadores que se han agregado en un tiempo bastante corto, a ver, Gerson Roy, vamos a ver con Gerson Roy, es una novedad también, el día de hoy, bueno, ya se terminó la partida, ya se terminó lo de Gerson Roy, vamos a ver si por ahí hay otro, este, a ver, vamos a ver, ¿cómo le va a Tirda y Blin? ¿no? Vamos a ver Tirda y Blin, o Brumercito, a ver Tirda y Blin, una partida de Tirda y Blin, quien va llevando la delantera en este torneo, saludos también a la gente de San Antonio, Santa Cruz de Flores, gracias a la gente de Chilca, Tirda y Blin, y Leiby, aquí, Leiby, no Leiby, no Leiby, ahí está Leiby, buenas noches a la gente de Pucalpa, ¿cómo está la gente de Pucalpa? Saludos a la gente de Pucalpa, un saludo a la gente de Pucalpa, amenazando la dama Tirda y Blin, tiene unas jugadas impresionantes, desarrollando piezas, y además atacando ahí a la damita, desarrollando y atacando también aquí en el centro, es muy buena jugada, ¿no? Vamos a ver qué hace Leiby en esta posición. Momentos interesantes del ajedrez, mañana no se pierda la entrevista con Gonzalo Quirguayo. Bien, 8 con 30 minutos, Leiby aún sigue con el rey en el centro, recibiendo uno y otro ataque, bueno, se enrocó, al parecer Tirda y Blin también se va a enrocar, también se va a enrocar en corto. Ajá. Y no se olviden también que mañana hay este simulacro, examen de admisión en el Instituto San Pedro del Valle de Mala. No se vayan a olvidar, mañana, chicos, atención, mañana examen de admisión del instituto, mañana es el simulacro, simulacro de examen de admisión, y el día 18 ya la cosa es seria, ¿no? El día 18 ya la cosa es seria, el día 18 de abril es el examen de admisión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, San Pedro del Valle de Mala. Gracias Instituto San Pedro del Valle de Mala. Bueno, vamos a aprovechar por ahí también de quizás poner nuestro flyer de oficiadores. Ah, mientras tanto, miren aquí este súper torneo. Ahí van los jugadores, poniéndolo lo mejor de sí, las estrategias, las tácticas, la percepción, el cálculo, todo demostrándolo aquí en estos momentos en nuestro tablero de niches. ¡Leivy! ¡Vamos Leivy! Ahí está Leivy tratando de destrozar a Tir de Blin. Y parece que Tir de Blin se ha quedado sin ataque. Hasta el momento no veo que tenga un ataque contundente. Tir de Blin, más bien lo están arrasando con las piezas. Ahí va. Hasta que apareció Tir de Blin doblando las torres, pero esta torre que no se puede mover, no va a perder algunos tiempos. Momentos interesantes en la partida. Quizás Leivy se anime inclusive a levantar el peón de F4, quizás. Bueno. Ahí está buscando los cambios. Leivy. No está nada mal, Leivy. Saludos, saludos muy especiales a la gente que se viene conectando. ¿Cómo está Ruk? Buenas noches, Ruk. Ruk y Zunak. También hay uno. Es otro, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Ahí va bien. Ahí está Gess. Buenas noches, dice Gess. El saludo de Gess. Dura lucha aquí en el tablero de Gess. Se le acaba el tiempo a Leivy. Se le está acabando el tiempo a Leivy, aunque viene jugando muy bien, buscando el ataque. Aunque Tir de Blin, que lleva la punta del torneo. Uy, podría ser mate, me parece. Me parece que llegó el mate de Tir de Blin. Punto para Tir de Blin, efectivamente. Y, como les decía, siempre es bueno darle un escape al rey. Si por aquí uno de estos peones quizás estuviera levantado, el rey hubiera escapado, ¿no? Pero bueno, pasa hasta en los grandes maestros, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la siguiente partida. Aún nos queda 28 minutos de juego. Tir de Blin sigue en la punta con 12 puntos. Brumelcito desde Yauyos está con 10 puntos. Vamos a ver qué nos ofrece Brumelcito. Brumelcito Rodríguez desde Yauyos. Muy pronto nos vamos a jugar ajedrez en Yauyos. Saludos a la gente de Yauyos. Interesante jugada de Brumel. No puede sacar el caballo. Si saca el caballo, se come a la dama, ¿no? Entonces, Guaragua se ha dado cuenta de ello y piensa espantar aquí al alfil, pero se producen los cambios. Y vamos a ver cómo sigue esta partida. Mañana, Gonzalo Quirguayo, una estrella en el programa. Gonzalo Quirguayo, el día de mañana. No se pierda en la entrevista al gran Gonzalo Quirguayo, campeón nacional de ajedrez. Me parece que es algo más, ¿no? Más que campeón nacional, también me parece que tiene algún grado importante. Voy a tratar de revisar por aquí los datos de Gonzalo Quirguayo. Un saludo también al amigo Rolando Vicente Santaria, que ordina con nosotros también las entrevistas. Buenas noches a todos. Ahí está la figurita. Ahí están cómo se mueven las piezas. Vamos a ver. Maestro Fide, ¿no? Maestro Fide, inclusive a los nueve, desde los nueve años, desde los nueve años ya es Maestro Fide, el gran Gonzalo Quirguayo, ¿no? Y ha obtenido, pues, títulos importantes. Y ya estaremos por ahí dando mayores detalles. Y sobre todo mañana nos vamos a enterar más sobre este gran personaje, Gonzalo Quirguayo. Y sobre todo que él mismo nos va a contar de sus anécdotas en ajedrez. Seguimos en esta noche de ajedrez. Ajedrez al día a través de Radio Bahía. Todas las partidas están muy reñidas. Todas las partidas están muy fuertes en esta noche. Todos los jueves usted puede participar, usted puede ser el protagonista del programa. Todos los días, bueno, de lunes a viernes, tenemos este acercamiento social, intelectual, y sobre todo esa lucha mental. Los jueves de ocho a nueve de la noche. Vamos, Yauyos. Ahí está la gente de Yauyos haciendo barra. Saludos para el amigo Armas en Chincha también, ¿eh? Saludos a la gente de Chincha. ¿Con cuánto de él está este... Guaragua está con dos mil veintiuno, ¿no? No está nada mal. Dando dura lucha ahí a Brumel Rodríguez. No se olviden que este primero y dos de mayo, atención, este primero y dos de mayo, gran maleñotón, este uno y dos de mayo, gran maleñotón, participa del gran maleñotón, este uno y dos de mayo. Vamos a ver cómo está la agenda del maleñotón, porque me parece que también están haciendo rifa, ¿sí? En estos días vamos a aprovechar también de anunciar las actividades que se vienen realizando en el maleñotón. Si se está realizando una rifa, atención, gran rifa, tique, cinco neos soles, cinco neos soles en la parroquia de Mala, este es el punto de venda, pasen la voz, en la parroquia de Mala, punto de venda de los tiques de la rifa del gran maleñotón. Ya están a la venta los tiques de la rifa del gran maleñotón, todo esto para recaudar fondos pro oxígeno. Brumel Rodríguez. A ver qué tiene por ahí Brumel, vamos a ver qué tiene para hacer o qué tienen para hacerle. A ver, vamos a ver. Yo creo que este peoncito ya está por caer. A ver, creo que va a caer, creo que va a caer el peoncito. Lo está pensando Brumel Rodríguez. A ver, ahí va. Yo creo que ahí va a tener que retirar el caballo y va a caer el peón. Va a caer el peoncito, sí, efectivamente, va a caer, me parece, sí, cayó el peón. Creo que era inevitable. Hizo todo lo posible el Brumel de mantener el peón pasado, pero cayó. 8 con 39 es el jaque. Interesante maniobra. Noches de ajedrez a través del Radio Bahía. Dos jugadores muy dinámicos. Demostrando lo mejor de sí. Brumel Rodríguez el día de hoy se hizo una recarga especial para jugar. Bueno, podría venir una final por ahí. Podría ya quizás. Bueno, parece que se le cae el tiempo a Brumel Rodríguez. Guaragua y Brumel. 8 segundos, 7 segundos. Bueno, como dicen los niñitos, 5, 4, 3, 2, ¿no? Y termina la partida en unos ligeros segundos. Parece que va a ganar Brumel por tiempo. Ganó Brumelcito, increíble, ¿no? Estaba perdiendo en el tiempo. Parecía que le quedaba unos 3 segundos y los aprovechó al máximo. Muy bien, vamos a ver la siguiente partida. Nos queda todavía 21 minutos de juego. Estamos con más de 24 jugadores. Y vamos a ver cómo le va Gess. Vamos Gess. ¿Cómo le va Gess? Vamos a ver. Ahí está Gess jugando con Leiby. Leiby que no está jugando nada mal. Vamos Gess. Gess es el distrito de mala. Leiby no sé de qué parte es. No sé de qué parte del planeta, pero está jugando muy bien también. Esta noche ha demostrado ser un jugador muy interesante. Rolando Vicente Santaria puede dejarnos también algunos mensajes con respecto a lo que se viene coordinando con el gran Gonzalo Quirguayo, a quien vamos a estar entrevistando el día de mañana. Saludos también a la profesora Marilú Robles. Buenas noches, profesora Marilú. Saludos a la profesora Marilú Robles, también conectada al programa. Hay muchos amigos del ajedrez. y muchos profesores también que siguen nuestra programación. Saludos para Paul Calderón Molina. ¿Cómo está, Paul Calderón Molina? Buenas noches. Buenas noches, Paul. Gracias por darle me gusta a nuestra transmisión en vivo. Ocho con cuarenta y un minutos. Vamos, Gess, del Distrito de Mala con doce, veintisiete segundos. Jugando rápidamente, Gess. Gess, Gess, Gess de Mala, Gess del Distrito de Mala. Metiendo el caballo a E5. Haciéndole pensar al David. Interesante la partida, ¿no? Ya me imagino que el AVI estará diciendo, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? ¿Me como acá el alfil? ¿O me como este caballo? Bueno, a ver, vamos a ver. Ajá. Y ahí están los resultados, ¿no? Casi por ahí. Con la misma cantidad de pieza. Aunque Gess tiene un caballito. Un caballito en una final quizás es un poquito más fuerte. Quizás Gess meta aquí la torre. Y luego doble la torre. Puede ser posible. No se olviden que mañana simulacro de examen de admisión en el Instituto San Pedro del Valle de Mala. Gess ya hace notar su ventaja. Gess tiene una torre más. Comienza ya a doblar torres con un posible jaque a futuro. Y por aquí quizás aparezca un peón pasado por parte de Gess. Este peóncito que va a traer mucha distracción, ¿no? Lo dije, lo dije. Va a distraer. Movió el rey y vino aquí la torre por E7 y ya Leiby dijo hasta aquí no más. ¿No? Vamos a ver la siguiente partida. Gess de Mala sumando puntos. Vamos a ver quién más está. Último 17 minutos. Último 17 minutos. Brumelcito desde Yauyos. Toma el primer lugar. Se enfrenta a Wilson Quispe. A ver, Wilson Quispe y Brumelcito. Una partida muy reñida. A ver, vamos a ver. Brumelcito está en el primer lugar. Increíble cómo Brumelcito de Yauyos viene superándose. ¿No? Aprovechando segundo tras segundo. Hasta las milésimas lo aprovecha Brumelcito. Usando el verse. ¿No? Ahí está utilizando el verse. Brumel con un doblete interesante. Una de estas torres posiblemente va a caer. Wilson Quispe trata de aguantar. Pero creo que hay que comer esta torre primero. Ajá. Y luego retirar el alfil, ¿no? Que está siendo atacado por el peón. Bien, lo está pensando Wilson Quispe. Seguro tratar de cambiar este alfil. Y ya, pasó el peligro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Está Brumel con una torre de más. Trata ya de ver los cambios en caso de que se abra esa columna. Aquí se ha dejado un peón, ¿ah? Se dejó un peón por acá, Brumel Rodríguez. Momentos interesantes. Ocho y cuarenta y cinco. Ocho y cuarenta y cinco. Del mercado San Pedro de Mala. Y gracias también a nuestros amigos de el Grifo KIC en la avenida Panamericana, 352 en Mala. Parte final de nuestro torneo. Ingresamos ya a la recta final de nuestro torneo de ajedrez para hoy, jueves. Estamos el día de hoy, jueves, 15. ¿Qué tal quincena, no? Muchos esperanzados en cobrar. Y no pudieron cobrar hoy día. No pudieron cobrar por la cola intensa que se realizó en el Banco de la Nación de Mala. Parece que va a ser Tablas, ¿ah? Parece que quiere Tablas, Wilson. Brumel Rodríguez evita la repetición de jugadas. Parece que ya lo tiene todo controlado. El jugador de Yauyos, inclusive quizás, pudo haber experimentado la dama por H2, ¿no? Bueno. Comienza a tomar el control del juego. Se va la dama, señores. A la próxima puede llegar el mate. Y mate, ¿no? Jaque mate, ahí está. Lo habíamos anunciado. Lo habíamos anunciado como que si fuéramos los Nostradamos del ajedrez. Llegaba el mate y sí, efectivamente, llegó el mate. Brumel Rodríguez toma la punta del jugador de Yauyos. Tiene 19. Miguel Alonso tiene 16. Tirten Blink, que no juega nada mal, 16. Y 15 tiene Tirten Blink, ¿no? Miguel Alonso, 16. Tirten Blink, 15. Carlos Fuentes, 14. Gess, vamos, Gess. Está dentro del podio, Gess, con 11 puntos. Vamos a seguir viendo por acá cómo está nuestro amigo Adrián de la Cruz. Está jugando Adrián de la Cruz. ¿Cómo está Adrián de la Cruz? Buenas noches. A ver, vamos a ver. Exterminator. Bueno, a ver, vamos a ver por aquí algún otro jugador. A ver por aquí cómo están los superjugadores. Bueno, parece que Diegoffi se ha retirado. Ajá, vamos a ver Exterminator con Wilson Quispe. Bueno, jugando bastante rápido. Enrocándose también las blancas rápidamente. Mañana estará con nosotros Gonzalo Quirguayo. No se pierda la entrevista con Gonzalo Quirguayo. El día de mañana estará Gonzalo Quirguayo, maestro Fide. Pueden dejar su mensaje, ¿sabes? Pueden enviar saludos también. Bien, sus saluditos. Bien, vamos a ver aquí. Bueno, Perú fue campeón del sudamericano de ajedrez de la mano de Gonzalo Quirguayo. Es interesante también recordarlo. Así que mañana tenemos a un gran entrevistado. Bien, estará con nosotros Gonzalo Quirguayo. Los ánimos están muy encendidos. Póngame el tablerito, el tablerito, por favor. Ahí está. Ahí está. No se olviden también que el 1 y 2 de mayo se estará realizando, atención, la Maleño Tongue. No se pierda este evento. Participe de este evento. Si usted de repente tiene su grupo musical, tiene alguna... O de repente tiene usted una banda, una danza, puede llamar al amigo Arturo Sirvas. Atención, llame al amigo Arturo Sirvas. A ver, voy a darle el número para que ustedes puedan hacer las coordinaciones. Un ratito, ¿no? Vamos a ver por aquí. Estoy también mirando la martilla que está interesante, ¿no? Vamos a ver por aquí el número telefónico del amigo Arturo Sirvas. 985-935-282. Los artistas que quieran participar del Maleño Tongue, los artistas que quieran participar del Maleño Tongue, llamen al 985-935-282. Comuníquense con el amigo Arturo Sirvas, quien preside este evento. Ahí va Wilson Quispe tratando de controlarlo todo. Wilson Quispe tratando de hacer quizás una descubierta, ¿no? Ahí lo puede hacer, ahí puede hacer la descubierta. Bueno, decide llevarse un peoncito. A ver, vamos a ver qué hace en estos instantes. Wilson Quispe ha decidido avanzar con este peoncito. Rumbo a la coronación. Gracias a la gente que viene participando. Gracias a la gente que viene interactuando. Jueves tras jueves, en estos torneos. Y hoy sabremos quién se lleva el trofeo de bronce, el trofeo de plata y el trofeo de oro. Inscríbase en la plataforma Lichez. Inscríbase, usted también inscriba su increíble de casa. Es gratuita la inscripción en la plataforma Lichez. También usted puede encontrar problemas, ejercicios, puede encontrar las defensas de la Jerez, las aperturas, de manera gratuita. Interesante jugada de Wilson Quispe. Podría dar un hack a la próxima, ¿no? Quizás, vamos a ver, ya está con el peón en séptima. Bueno, lo controla todas las blancas. Intenta una vez más ahí, Wilson Quispe. Bien, quizás es este. Quizás este sea el momento decisivo. Vamos a seguir viendo otras partidas, ¿no? Seguramente me están diciendo, ¿y por qué no vemos otra partida más? Ya vamos en los últimos ocho minutos de juego. Vamos a ver cómo le va a Carlos Fuente. Todavía no hemos visto alguna partida de Carlos Fuentes, así que vamos a ver. Justamente están aperturando, aperturando con peón de dama. Esto se llama la estructura Stonewell, ¿no? La estructura Stonewell ahí jugando Carlos Fuente. Vamos a ver qué tal le va. Carlos Fuente lanzando todos los peones. Posiblemente enrocándose en corto. Perdón, en largo. Posiblemente enrocándose en largo. Lo cual ya me parece que L. Pérez lo ha tomado en cuenta. O pueda que tampoco los enroque, ¿no? Quizás levante el rey a E2. Y a seguir atacando por el ala de rey. También puede ser otra idea de Carlos Fuente, que está utilizando el verse, y que tiene 2.120 de elo. Bueno, cuidado con las descubiertas. Pérez. 8.54, recta final. Recta final de nuestro torneo. Nos queda todavía 7 minutos. Dejándolo todo en el tablero. Nuestros superjugadores. Saludos también para Lucho La Rosa. Un hack interesante. Parece que a la próxima se va la dama. O quizás la torre, ¿no? ¿Con qué va a tapar ese hack? ¿Con qué va a tapar ese hack? A ver, la torre. Y el film ahora aquí. A ver, vamos a ver. Momentos interesantes. Fuerte presión sobre el rey de L. Pérez. Uy, se va la dama. Se va la dama. No lo puede capturar. ¿No? Por la clavada. Comenzó a perder el control. L. Pérez ha perdido el control. L. Pérez comienza a dejarse todo. Comienza a dejarse todo. L. Pérez. La torre aquí. Cae el caballo. Va a caer ese caballito. Bueno, antes de ello, el hack mate, ¿no? Ahí en F7. En la última fila. En F8. Vamos a ver ya los últimos minutos de nuestro torneo. Últimos cinco minutos. Últimos cinco minutos de juego. Vamos a ver quién está en punta. Gess en punta. Increíble, señores. Ahí está Gess, el joven Gess. Vamos a ver una de las partidas de Gess que está liderando la tabla. Vamos, Gess, del distrito de Mala. Gess ahí con blancas. Gess tratando de ganar este torneo. Vamos, Gess enfrentando al poderoso Tir de Mling. No lo tiene nada fácil. Tir de Mling también viene haciendo buenas partidas. Gess lo está pensando Gess. Vamos a ver, el caballito está amenazado. Y quizás eso le quita... Ah, bueno, ahí va el rey. Últimamente Gess le está dando mucha actividad al rey. Mucha actividad de ataque y defensa, ¿no? Mira que el rey defiende al peón, defiende al caballo, defiende a todo el mundo. El rey de Gess está muy sobrecargado, pero bueno, ahí está jugando. Cuidado, Gess. Se vienen los momentos decisivos. Este caballito está clavado, ¿no? Y es toda una pesadilla. Es muy desagradable tener el caballo ahí clavado, inmovilizado. Ahí está la torre de Tir de Mling. Hola, torre, que quiere venir acá. Bueno, este... Este es el momento ya donde recibe una fuerte presión, este... Gess. Se dejó la dama, Gess. Se dejó la dama y Tir de Mling. Debe estar ya pasando a los primeros lugares. A ver, vamos a ver, efectivamente, Tir de Mling. Está más atrás, Brumel Rodríguez. Vamos, Brumel. Ahí está Brumel Rodríguez. Vamos a ver, esta partida es muy importante. Ya son los últimos minutos de juego, últimos tres minutos. Con esta partida vamos a estar quizás cerrando nuestra transmisión. Y vamos a ver quién es el ganador del torneo. Gracias también a la institución educativa Colegio Moderno. Saludos muy especiales al profesor, al director José, perdón, al director Chumpitás. Sí, un saludo muy especial a la institución educativa Colegio Moderno. Ahí está Brumel haciendo el trencito. Quiere ser mate, quiere ser mate. Vamos a ver cómo lo resuelve Miguel José Alonso, que seguramente ya se dio cuenta. Quizás levantando el peón, ¿no? Podría ser quizás un G3. Sí, efectivamente, un G3. Un G3 ahí tratando ya de hacer una profiláctica. Recta final de nuestro torneo. Últimos dos minutos de juego. Vamos, GES. GES también entregando todo. Demostrando lo mejor. Dándolo todo por mala. GES. Saludos a... Paul Calderón. Saludos a Adrián de la Cruz. Rolando Vicente Santaria. Luis Miguel Peña. Yuli Guamán. Brumel Rodríguez. Saludos a Yuli en Cañete, ¿no? Esperamos que también, Yuli, uno de estos días se anime a jugar. Recta final del torneo. Vamos a ver quién es el ganador del trofeo de bronce, trofeo de plata y el trofeo de oro. A ver qué pasó aquí. Se nos cayó acá. Ahí está, ahora sí. Ahí está la pantalla completa. Gana Brumelcito. Gana Brumelcito la partida. Vamos a ver este último minuto. Vamos a ver si por ahí... Bueno, Brumelcito está en el primer puesto. Tir de Blin, segundo. GES, que ya no está jugando. Sería el tercero del torneo. Vamos a ver si por ahí hay otra partida más. Me parece que ya nos queda simplemente ver. Creo que solo nos queda esperar. Sí, vamos a ver. Saludos. Saludos a Luis Miguel Peña. Ahí está Luis Miguel Peña a la espera de los resultados. Y no se olviden que el día de mañana es el simulacro de examen de admisión del Instituto San Pedro del Valle de Mala. No se olviden. Mañana a las 5 de la tarde es el simulacro de examen de admisión del Instituto San Pedro del Valle de Mala. Y el día 18 la cosa sí ya es seria. Examen de admisión 2021 del Instituto San Pedro del Valle de Mala. Los resultados. Vamos a ver los resultados. Atención a los resultados. En 21 segundos ya sabremos los resultados. Ya los jugadores han dejado de participar. Y es momento ya de esperar. Aunque ya creo que podemos ver ahí los puntajes. El tercer puesto sería para GES. El segundo puesto para Tis de Blink. Y el primer puesto para el jugador de Yaullos. Que el día de hoy se hizo una recarga de Movistar. Y le permite llevarse el título. Muy bien. Felicitaciones a todos los jugadores. Bien GES. Lo luchó muy bien GES. El joven GES. Cada día más cerca del título. Tis de Blink. Que ya dos o tres semanas consecutivas. Viene ocupando los primeros lugares. Y hoy reapareció el jugador de Yaullos. Brumel Rodríguez. Llevándose el primer lugar de nuestro torneo. Muchas gracias a todos los competidores. Damas, caballeros, niños, niñas, jovencitos y señoritas. Participando de nuestro torneo de hoy jueves. Y mañana estará con nosotros Gonzalo Quirguayo. Están todos cordialmente invitados a seguir nuestra transmisión. Con la presencia de Gonzalo Quirguayo. Así como lo escucha. Mañana, Gonzalo Quirguayo. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, Perú. Permiso.